¡Sí, sí, 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 sí! ¡Buenas abuelas! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a Flechazo Amor Oculto. Ahora, si el amor está oculto hay que buscarlo y por eso venís a este programa, porque vamos a buscar el amor, señoras y señores. Este es el único programa que arma parejas desde el corazón sin que se den a conocer hasta el final. Ahora bien, quiero decirte que si hay coincidencias entre uno, dos o tres participantes, se pueden llegar a llevar hasta 50 mil pesos. Siempre y cuando, siempre y cuando se conozcan, hagan flechazos, lleguen a la final y sellen esa primer cita con un beso por 30 segundos. ¿Querés más? ¡Mamá! Ahora sí, bien, no voy a estar solo en esta linda y hermosa aventura del amor, voy a estar con una persona que tiene mucha experiencia en el tema. Nada más y nada menos, con mi amigo, Franco Torcha. Darío Lopilato, ¿cómo estás? Estoy flechado por tu flechazo. ¿Qué misterio que es el amor? Sí, es muy misterioso. ¿Qué misterio que es poder o no enamorarse? Y hoy hay seis historias que tienen mucho que ver con eso y ojalá salgan muchos flechazos de estas seis historias. Han fracasado mucho, te adelanto esto, en las apps. En internet, tratando de conseguir algo, han fracasado. No me extraña, yo intenté, no sé, duré una semana en una. No sé si se puede decir en la app, pero eso duré una semana porque había linkeado, bueno, ya lo conté varias veces, pero había linkeado con la parte personal del Facebook y entonces, claro, todo el tiempo me preguntaban, ¿sos vos? ¿Qué te haces pasar por Darío Lopilato? Ahora quiero conocer, Franco, a los participantes del programa del día de hoy. Obvio que sí, en primer lugar, Lautaro, que tiene 23 años, que es docente de secundario, tuvo 10 parejas cortas y sigue teniendo ganas de volver a enamorarse. Me están pasando muchas cosas. Camilo, 24 años, es de Venezuela, trabaja como ejecutivo de ventas, fue celoso y ahora se define como liberal. Le gusta mucho bailar y salir. En tercer lugar, Jorge, 32 años, animador de fiestas infantiles. Es muy pasional y cree que, si es por amor, vale la pena sufrir. Vamos, eso, yo, los primeros participantes, vamos, ahora quiero conocer a ellas. Ahora esas, claro que sí. Micaela, 20 años, estudia locución, busca un hombre con futuro, que sepa lo que quiere y que vaya por ello. En segundo lugar, Muriel, tiene 21 años, es instructora de Pole Dance. Ay, los tengo a los tres chicos enfrente y estoy muy curiosa. Ya quiero ver cómo se ven debajo de la máscara. Nunca estuvo en pareja, no se banca empezar a conocer a alguien y que le digan no te enganches. Y en tercer lugar, Marianela, que tiene 30, que es artista plástica, que se considera transgresora como para hacerse una cuenta en OnlyFans, pero a la vez quiere una pareja para ver películas en la cama. Ahí está. Vamos a ver, mirá, Marianela, vos atrás tuyo tenemos unas fotitos que vos elegiste. ¿Te gustan las mascotas? Me encantan, sí, pinto, pinto animalitos. ¿Pintás animalitos que vos tenés en tu casa? Uno, dos, tres perritos. Tengo dos perras y un gato. Ah, mirá vos. ¿Cómo se llaman? Simona, Chiruza. Simona y Chiruza. Sí. Ya hiciste como un retrato. Sí, sí, hago retratos, o sea, la gente que me pide retratos de sus mascotas, yo los pinto. Ahí está, mirá. Lautaro, te estoy viendo, ¿son muy ordenados vos? Mirá, ahí estamos viendo una foto de Lautaro, que es en la playa, que es Las Toninas, esto. No, esto es la ciudad, ¿cómo se llama esta que se inundó? Epecuen. Ah, Epecuen, creo que yo tiene Las Toninas. Sí, sí. Trato de ser ordenado en todos los ámbitos de mi vida, pero en algunos no. ¿Qué harías si te ganás 50 mil pesos ahora? ¿Vos lo gastarías en una cena, en la primer cita? Y me gustaría estar la mitad y la otra metora en un plazo fijo. A mí me preocupa el desorden que veo en algunas fotos de Jorge, lo pilato. A ver, Jorge. Jorge, muy desordenado en el placar. En el placar, sí, en el placar, sí, es como mi lugar y ahí soy desordenado, pero yo tengo mi organización ahí. ¿Dónde? Es como que yo encuentro las cosas ahí en mi desorden. Ah, no, pensé que me hablabas de tu organización interna, ¿en la cabeza sos organizado, por ejemplo? Soy organizado, sí, súper organizado, sí, sí. O sea, ¿haces una cosa por vez, por ejemplo? Sí, y sé, no llevo agenda, sé todo lo que tengo que hacer en el día y en todos los días ven la cabeza nomás. Y esa máscara, a ver, esa máscara, ¿por algo en particular, Jorge, la elegiste? La del zorro. La del zorro. Y me gusta, sí, me divierte, me divierte, me parece linda. Tiene el zorro, pero para el zorro con cuernos, o sea, acá. Es un zorro cornudo, bueno, está bien, no hay problema. ¿Vos animás fiestas infantiles? Sí, sí. Ahora entiendo, él anima fiestas infantiles. Anima fiestas infantiles, sí. ¿Alguna vez te tocó entrar dentro de un muñeco? Muchas veces, un montón de veces. Demasiadas veces, diría. Me gusta Jorge porque contó que anima fiestas infantiles. Mirá qué buena moto, manejás moto, bueno, evidentemente manejás moto. Sí, me encanta, me encanta andar en moto. Nada, me lo disfruto siempre que puedo, me doy una escapada en la moto, es algo que me despeja la mente, me encanta. Ahora, yo pregunto, qué bárbaro, veo todas cosas lindas, pero me gustaría saber, no sé, ¿tenés algún diablito de alguno de mis participantes? Hay un diablito, en esto de angelitos y diablitos, y hay un diablito de Jorge, ahora mismo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es el diablito de Jorge? ¿Quién es tu diablito? Es el hermano, lo pirató. Voy a adelantarme y voy a decirte que es el hermano que nos va a contar mucho más acerca de Jorge, por cierto. Atención, tomen nota, chicas, ¿eh? Pasan tomando nota porque significa diablito que no nos va a contar cosas exactamente buenas. Hay que ver si el propio hermano lo mandó al frente de Dios. Bueno, es un diablito. Mi hermano me mandó al frente, sí, seguramente. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver, no? Por favor. ¿Al diablito de Jorge? Uno, que nunca tiene tiempo para nada. Dos, no tiene paciencia. Y tres, se levanta de muy mal humor. Bueno. Se levanta de muy mal humor. Te levantás de muy mal humor. Pero son 10 minutos nomás. Desayuno y ya está. Me pego un baño y ya estoy de buen humor. Después tengo todo el día muy buen humor, hago chistes todo el tiempo. Pero es como la mañana cuando me despierto hasta que me bañe, ahí sí estoy medio de mal humor. Te tomás el cafecito y ahí arrancás. Sí, ahí arrancó. Si no, sí. Pero ¿cómo lo tomás? Tipo, hola, me voy a tomar un cafecito. Tipo, animando a la fiestista infantil. No, ahí no. Ahí es el único momento donde no animo la fiesta. Después sí, todo el día lo voy animando, haciendo chistes, pero en ese momento. Claro, a la mañana estamos de mal. ¿Estás bien? Claro. A mí me pasa, no hay cumple a las 8 de la mañana. Por suerte no, si no, no iría, no podría ir. No, bueno, pará. A mí me pasó, haciendo comedia, un comediante, un grosso comediante, no voy a decir quién es, me decía que a la mañana no se hace comedia. No, no, pero ¿quién puede hacer comedia a la mañana? ¿Quién puede hacer comedia? Yo no podría. Yo quiero saber quién es, ¿eh? No. No, necesitamos el nombre del comediante, si no, este programa no puede seguir adelante. No, no, mi papucho decía, mi papucho decía que a la mañana no se podía hacer comedia. Ah. Y yo le decía, papucho, tenés razón. Hay otro diablito en el programa de hoy, en el flechazo de hoy, que es el diablito de Marianela. ¡Ay, Marianela! Y que es también su hermano, Federico. Su hermano, Marianel. ¿Cómo es tu relación con tu hermano? En principio, antes de que él hable por vos, ¿cómo definirías tu relación con tu hermano, Marianela? Por momentos es muy buena, o sea, hablamos, charlamos, ¿viste? Como amigos. Sí. Y por otros momentos hay choques, ¿viste? Como que con la personalidad a veces nos pasa. Definí choque, Marianela. Y como que no nos ponemos de acuerdo, ¿viste? Él tiene una idea, yo tengo otra y como que cada uno quiere imponer la suya, ¿viste? ¿Es el mayor o menor? Él es mayor que yo. Él es mayor. Sí, sí. ¿Viven juntos? No, no. Yo ahora vivo sola. Ok. ¿Y lo ves seguido? Sí, lo veo seguido. Sí, vivo cerca de su casa y nos vemos seguido. Pero bueno, tenemos eso a veces. Presten atención, chicos, porque este es el diablito de Marianela. A Marianela le gusta llamar la atención, por eso pinta, canta, baila y es un poco ruidosa. Y no le gusta que le lleven la contra, así que cuidado, chicos. Mirá vos, si de bailar se ha dicho. No, no, pero no estoy para nada de acuerdo con la definición que dio Marianela, porque ser artista no es querer llamar la atención, bueno, o sí, o ser artista es querer llamar la atención todo el tiempo. Es el hermano, la conoce demasiado, capaz que también le tira ese chicaneo de hermano a hermana, andás a ver. Yo tengo mis hermanas, me llevo muy bien con mis hermanas, pero ellas me conocen demasiado también. Y saben perfectamente que te gusta llamar la atención. No, no, no la llamé. Ahora, con esta información, ¿qué les parece si vamos al primer flechazo del programa de hoy? Presten atención. Chicas, Mica, Muriel, Marianela, ustedes van a elegir. Ya hay uno al que ya le eché el ojo. Tienen sus pizarras. Ellas van a elegir el primer flechazo. ¿Les parece? A la cuenta de ya elijan con quién quieren conversar por un minuto. Me gusta Lautaro, me parece que es muy divertido, me gusta su onda. Está Jorge, escriban bien grande, que se vea. No funciona. No funciona. Porque si no me tengo que poner los anteojos. Acá está, arriba infantiles. Vamos a tratar de darle un, fíjate cómo tiene pobrecita Muriel que activar el fibrón. Con la rabia, con la que activa el fibrón. Es como repasada, estoy recontenta. Están haciendo flechazos directamente. Para mí está ganando tiempo para pensar, Muriel. Escriban bien grande el nombre, como dijo Darío. Ahí va, ahí va. Bien grande el nombre. Ah, perfecto. Qué bárbaro, señoras y señores. Había que sacudir el fibrón para que el primer flechazo ocurra. ¿Qué estás haciendo, nene? Nada, mamá. Estoy sacudiendo el fibrón. A ver, fíjate. Fíjate ahí, Dios mío. Vos parame, vos parame, Franco. Mirá, ahí le salió. Yo entiendo. Hay una primera resistencia del fibrón. Hay que ver que haya un flechazo, por lo menos uno. Pero ahora tienen que haber tres. Marianela, estamos sacudiendo. Toma, ¿qué voy a decir sacudir? No con esto. Sacudimos. Ahí está, cambiamos. Ahí está. Cambiamos el fibrón. Mirá, mirá. Si no podés, no te da problema. Tenemos otro. Pará, me parece que están dando. Gracias, muy amable. Mirá, mirá. Y justo al artista. Le viene a pasar esto al artista. Ahí está, se funciona, se funciona. Sí, podés creer. Ahí está. Ahí está, funciona este tomate de hoy. Vamos, vamos. Ahora que se viene, señoras y señores. Vamos a conocer el primer flechazo de hoy. Quiero saber. Yo quiero saber antes de verlo. Mirá, subilo un poquito. Subilo un poquito que no se te vea. No vean. Pará, pará, todavía no. ¿Por qué eligen ya de primera vista si todavía no les ven la cara? ¿Por qué eligen? ¿Qué les llamó la atención? Sin decir nombre, eh. De la persona que elegí hubo comentarios que hizo que me pareció que tiene una personalidad divertida y dije, bueno, me interesa. Sí, es muy expresivo y es muy divertido. Ya dijo dos cosas que me hicieron que me ría y digo, es por ahí. ¿Vos? Sí, las fotos. Interesante también lo que se dijo. ¿Te gustó la foto, cómo habló, lo que se dijo? ¿Qué es lo que te pareció interesante pero sin decirme quién es? Es difícil. Andar en moto, ya sabemos qué es vos, pero no digas tú. ¿Qué puede ser que no sea tan llamativo? Quizás su voz, podría decirte. Su voz. Su voz, su onda. También, sí, la forma en que se expresó me pareció, bueno, puede llegar a interesarme también. Y por lo que puedo ver por acá, apenitas. Y te digo algo, Lautaro está cancherísimo. Sí, yo estoy en mi casa. Observo la actitud de Lautaro porque me da la sensación de que siente que va a ser el más elegido. Él está a la playa. No, claro. Él está a la playa. Yo estoy en la playa. Puede ser que no, puede ser fracaso absoluto este momento, todos los nombres. Pero estoy confiado, no me importa. Está confiado, está confiado. Tiene mucha confianza en sí mismo. Yo creo que van a elegir. ¿Vos siempre es así? ¿Crees que te van a elegir? Y hay que creer eso, me parece. Si no, si ya creo que no me van a elegir, ¿para qué lo intento? ¿Vos sos de encarar? Cuando veo la situación, sí. Tengo que tener la palabra justa, se me ocurre y digo, bueno, ya. Bueno, está bien. Mirá que por ahí, tan canchero puede llegar a rebotar. No, no, mentira. Acá nadie rebota, vamos a ver qué pasa. Camilo está inquieto en cambio. Camilo, estás inquieto vos. Mueve los piecitos. Un poco nervioso se siente. Me fijo más en Mica porque me gusta su onda, la manera en que viste. Jorge, ¿cómo la ves? ¿Bien? ¿Venimos bien? Genial, muy bien. ¿Cómo viene el sordo? Medio Duranga igual. Genial, genial. Esa pasta la de no ser complicada, estás ahí. Bueno, ahora sí, señoras y señores, atenti en casa, porque vamos a revelar el primer flechazo del programa Señoritas, cuando diga ya, todas juntas, dan vuelta. ¡Ya! ¡Opa! 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 ¡Vamos! ¡Bien, Mecladito! Edito, mirá vos, está. No se puede creer. Hasta este momento en el programa del día de hoy nos está saliendo todo perfecto, con el pilato. Igualitario, increíble. ¡Vamos todavía! No hubo empate. Pero bueno, quédense tranquilos ahí, empate y desempate. Pero acá no hubo. El primer flechazo es Micaela con Camilo. ¡Vamos! El segundo flechazo es Muriel con Jorge. Quiero ya ir y arrancarle la máscara, y yo arrancarme la máscara y vernos la cara. Y el tercer flechazo es Marienela y Lautaro. Mirá vos, qué divino. Increíble. ¡Vamos! Ahora sí, préstenle atención, chicas, chicos, porque vamos a dar pie a la primer charla. Ustedes van a tener un minuto y tienen que charlar de un tópico. Franco les va a decir de qué tienen que hablar, pero les propongo algo totalmente diferente. ¿Qué te parece? A ver, sí, me encanta. ¿Qué te parece si los ponemos en otro lugar para que ellos puedan, como quién diría la cosa, tomar un cafecito? Los teletransportamos a una escena más romántica, querés decir. Una escena romántica, yo estaba pensando, no sé, ¿qué te parece París? París, monsieur. Bueno, sí, es muy fácil también enamorarse en París, dejarte llevar por algún tipo de sensación que París inspira. París. París, monsieur. ¿Vos querés un café? No, ese es brasileño. Eso es brasileño. Eso es brasileño. Je m'appelle Franco. ¿Vos querés hablar francés? Un poquito. No, sí, porque la francés. Me olvidé de todo. Qué desastre. Pero el francés es una de las lenguas del amor. Hay que hablar francés para poder enamorarse o por lo menos dejarte seducir. Ahora te digo una cosa, me encantó que todos se hayan elegido y no, o sea, no que hubo un desempate. No. No, ya hubo una decisión definida. Yo tengo la sensación de que hoy la producción de Flechazo trabajó increíblemente bien como para que haya uno, dos y tres. Pero puede fallar. Puede fallar a último momento. Te recuerdo que va a haber dinero de por medio. Mirá qué lindo lugar que les preparamos. Ahí está. Mirá. Es una mesa parisina en serio. Una mesa parisina. En el medio de Canal 9. Ahora, Franco, ¿qué te parece si invitamos a Micaela y a Camilo? Venga por acá, Camilo. Por favor. Siéntese por acá. Micaela, venga por acá. ¿Estás nerviosa, Mica? Un poco. Vení, Mica. No pasa nada. Vení, vení por acá. Ahí está. Toma asiento. Vení. Oh, vamos a hacer la idea así. Ahí en la mesa, Darío, ya está anotado el tópico del que van a tener que hablar ambos. Ahí está, el menú del día. Mirá, tenemos el menú del día. Ustedes tienen que hablar de ese tópico, chicos. Algo que afecte mucho a las jóvenes generaciones. Relaciones largas versus relaciones cortas. Muchos de nosotros venimos de ver a nuestros abuelos, a nuestros padres, estar juntos durante décadas. Hoy eso no es tan así. Siempre preferirían eso, preferirían otra cosa. Los dejamos solos. Y ahora sí, voy a pedir el reloj. Pero, ¿sabés una cosa? Vamos a agregar algo más a esta cafecito. Sacate la careta. Despacito. Ahí está, ¿vemos? Lo vemos a él. Ahora sí, te pido el reloj porque los quiero escuchar, conversar. Arráncala la primera charla, señores y señores. Esto es flechazo. Bueno, a ver, para ti, digamos, ¿cuándo te das cuenta que te engañan o por qué? La verdad, cuando siento que la otra persona se empieza a alejar, como que empieza a actuar distinto, y la verdad que no me gusta eso. Prefiero que me lo hablen y tratarlo y conversar. Siempre soy de esas. Y cuando sientes que te engañan, pero no te son sinceros, ¿prefieres hablarlo y alejarte o simplemente te alejas? Prefiero hablarlo, o sea, ver lo que me cuenta la otra persona y ver si lo que me dice es real o lo que me llegó o lo que me enteré por detrás. Y bueno, ahí ver si realmente me está mintiendo, si me está contando la verdad y prefiero irme. ¿Y si te miente, después te cuesta confiar en la persona o le das ese voto de confianza de nuevo? No, o sea, creo que depende de lo que me hizo, tendría que ver y bueno. ¡Tiempo en el aire! Está siendo bastante corto y quisiera que en este momento se alargara un poco más para saber un poco más de ella. ¿Qué te pasó cuando le saqué la careta a él? Me pareció atractivo. Dios mío, no sabés lo que me gustó. Escuchame una cosa. Bueno, bueno, vayan, vuelan. Vuelvan a sus lugares. La careta ya está, no hay problema. ¿La querés tener ahí? No, la careta te la doy a vos. Ténela acá, mirá. Gracias. Ahí del costadito. Ahora vamos, Franco, con Muriel y Jorge. Venga para acá. Muriel y Jorge. Vuelvan a París. Che, qué bueno que se está poniendo esto. Siéntense, siéntense. Me gusta. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo andan? Nos presento, ella es Muriel. Muriel y Jorge. ¿Cómo ahí están? Mirá. Bueno, me dijeron que ahí están. Ah, cambió, cambió. La vuelta al menú. Tenemos parisinos acá, chicos. Qué calidad. Escuchen una cosa. Bueno, ya viste cómo es el tema. Jorge, te voy a pedir suavemente, sacate la careta. Bueno. Ay, se está sacando la máscara y tiene una sonrisa re linda. Amo, yo que miro siempre los dientes primero. Tengo unos dientes que envidia. Quiero sus dientes, se los voy a arrancar. El tópico de ellos, la conversación va a ser de qué, Franco? Trucos para saber si te engañan, Darío. Algunos trucos para saber si te engañan. Se pueden pasar recetas entre los dos. Por supuesto, pueden compartir experiencias. ¿Qué han hecho para tratar de detectar si los estaban engañando? La cara que pone... Bueno, a ver. Tiempo en el aire, comenzando ahora. Pero si ya estás empezando a pensar que te engaña, es porque ya oliste algo. Tenés una intuición para mí. Sí, yo siento que tengo como un sexto sentido en esas cosas. Bueno, igual lo mío no fue tanto un sexto sentido. Fue más evidente porque me han dicho otro nombre. Y ahí es como, bueno, eso es un poco raro. Es bastante clarito, Fue. Pero no, yo no soy para nada celoso. O sea, no sé revisar celular ni fijarme en esas cosas. Pero sí me doy cuenta cuando ya no te dan tanta bola o cuando ya no hay tanto interés. Obviamente es por algo, ¿no? Para mí, la clave está en cuando sus acciones no se condicen con lo que la persona dice. Claro. Cuando ahí ves que algo no coordina, que te dice una cosa, pero después no lo muestra. Claro. Digo, acá hay algo raro. Pero yo tampoco soy celosa, ¿no? Pero sí tengo como un sexto sentido que me doy cuenta. O sea, cuando está pasando algo me doy cuenta y no puedo hacerme el gil. O sea, me sale al toque lo que está pasando y ya lo digo, soy muy frontal, muy directo. Así que siempre voy como a preguntar. Está bien, hay que comunicarse. ¡Tiempo en el aire! Ay, en este momento siento que quiero que se alargue. Es demasiado poco. Bueno, ¿cómo se sintieron? ¿Bien? Muy bien. Me gusta Muriel. Me parece muy linda. ¿Qué pasó cuando él se sacó la careta? Ah, Facherito. Fachero. Vuelvo a los dos lugares. Voy a quedar chiquitito al lado de ella, pero me encanta, me parece divina. Ahora sí, vamos con ella. Con María Nela. Y con mi amigo Lautaro. Venga, Lautaro, por acá. Sí, Lautaro. Es grandote, Lautaro. Yo seguro que está Lautaro. ¿Sabés lo que viene? Ahora viene la discoteca del amor. Vamos a ver si estás ahí. No, no sabés lo que es. No quiero adelantar nada. Bueno, ya sabés cómo es. Me encanta esto, me encanta. Se está poniendo muy bueno esto. Preparate. Vos querés participar también, me parece. Yo quiero participar. Le voy a sacar la careta. Dale. ¿A vos me la vas a sacar? ¿Querés te la saco o le saco a vos? Ah, dale, dale. ¿O querés te la saco? No, no, no. Sacáte la vos. Ah, bueno, me la saco yo. Sacate la careta. Despacito, despacito, que te voy a la encalza. Ya vos, hizo esa cosa. ¿A vos? ¿A vos? Chicos, tiempo en el aire y el tópico de ustedes es... Aplicaciones de citas. Aplicaciones de citas. Qué difícil, Dios mío. A la cuenta de un, dos, tres. Tienen el minuto de charla. Bueno, primero te quería agradecer por haberme elegido. Gracias. Yo también lo hubiera hecho. Yo la verdad que hace mucho tiempo, pero primero quiero saber qué opinás vos. Yo he usado muchas aplicaciones de citas, pero no sé qué pensará ella. Yo me bajé, me bajé a aplicaciones de citas y probé charlar, hice el match, qué sé yo, pero me dio la sensación de que es una forma muy directa de conocer a alguien, ¿no? Es como que hay que ir a los bifes. Tal cual. Viste, me dio esa sensación y no me gustó, sinceramente, así que no llegué a concretar ninguna cita. Tal cual, para mí eso depende un poco de lo que estés buscando vos. Claro. Porque ahí sí va gente muy directa, gente muy rara, a veces te encontrás. Me pongo un poco nervioso y siento que estoy rellenando los silencios. Claro, viste, esto de tomarse un café y charlar y conocerse, como que me parece que en las abces de citas no se da mucho, o a mí me parece. Claro, y mucho filtro antes, ¿no? O sea, primero el match, después ver si te responde el match. La verdad que es un laburo. Tenés que tener mucha paciencia para la frustración, me parece. Tiempo en el aire, señoras y señores. Me pasa muy rápido esto, estoy frustrado. Nos estamos conociendo, de eso se trata, estamos tomando un cafecito acá en la cafetería parecina de Flechazo. ¿Cómo se sintieron? Bien, re bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué sentiste cuando se sacó la caleta? Me divertí mucho con la cineografía que hice el show. Con el coso de modelo. Sí, sí, me parece lindo, es lindo. Bueno, vuelvan a sus lugares. Me encanta este programa donde todas las mujeres están diciendo, Darío, facherito, lindo, facherito. Yo quiero que me pase eso, vos también. Escuchamos una cosa, escuchamos una cosa, escuchamos una cosa. Franco, te conozco perfectamente. Te conozco. Bueno, estoy seguro que vos, no sé me digas por qué, pero vos tenés una pregunta letal para alguno de los participantes. ¿Para quién? Para Camilo. Y te voy a explicar por qué y se lo voy a explicar a él mientras tanto. Camilo, sabemos que salís de una relación en la que fuiste muy controlador, en la que fuiste, por cierto, muy celoso, y que ahora estás buscando una nueva relación, pero una relación abierta. Querés tener una relación abierta, comprometida, pero abierta, es decir, no exclusiva. ¿Esto es así? Y no diría que estoy buscando una relación abierta porque no es lo único que busco. Si es una relación de pareja, estoy abierto a eso también. Y siento que en un momento de mi relación fui... Yo creo que te sentiste ahora un poquito atemorizado por mi pregunta letal, te soy sincero, porque sabíamos que querías una relación abierta. Ahora, ¿algo te hizo cambiar? No, no, estoy abierto a tener una relación abierta, pero no es lo único que busco, digamos. O sea, a tener una relación de pareja está bueno también, o sea, no estoy cerrado a una sola cosa, digamos. O sea, hoy no buscas solamente una relación abierta. Eh, no. Bien, hoy no. No, no, no. Que tomen nota las chicas, por favor, que van a tener que en algún momento volver o no a elegir a Camilo, porque quizás algunas de ustedes no están dispuestas a un vínculo abierto, a una relación abierta. No me lo van a contestar ahora ni a mí ni a Darío. ¡Momento! No, momento. Pero esto tenía que quedar claro porque después se nos surgen un montón de inconvenientes, lo Pilato. Tenés razón. No, no, no. Mirá, si hay algo que cuando tenés razón, tenés razón. Y cuando no tenés razón, también tenés razón. Suelo tener muchísima razón. Pero claro que sí, sobre todo en materia de vínculos. Si estas cosas no quedan claras, insisto, claras de entrada, después llegan un montón de problemas. Los problemones. Mirá cómo me mira Lautaro. Fíjate, Lautaro, ahora. ¿Cómo me está mirando mientras digo esto? ¿Tenés para él alguna pregunta letal? No, 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 ahora. No, yo me animo, ¿eh? Bueno. Mariela me encanta. Ya sabés, si vos querés participar, querés encontrar el amor de tu vida, querés venir y ganarte 50 mil pesos, no te quedés afuera. Anotate en www.el9.com.ar. Anotate, que te estamos esperando. Ahora bien, ¿sabés qué viene ahora? ¿Qué? Algo que me encanta. Primero vamos a... Vengan mis amigos parisinos a levantar todo. Vengan por acá, vengan por acá. Ay, me encanta esta canción también, Dios mío. Perdón, ¿no me pueden llevar a mí? No, a mí no me pueden llevar, ¿no? Ok. Me gustaría que me llevaran a mí como llevan a la mesa. ¿Querés que te lleve? Claro, como llevan a la mesa y las cecitas me llevan a mí a París, los dos. En anda, en anda. Ahora se viene... Viste que es importante, no sé si les pasa a ustedes, chicos, cuando van a una fiesta o un cumpleaños, esa cosa de que por ahí van con parejas, con amigos y por ahí tu amigo o tu pareja no baila. Y vos, ¿qué tenés que hacer? No, yo bailo. ¿Vos no bailás? Yo bailo. Te hago bailar. Si no bailás, te voy a bailar. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Ahora, ahora, escuchame algo. Estamos casi cerca. Preparate porque se viene... ¡La discoteca del amor! 12 de agosto, Día de las y los trabajadores de televisión. Desde el 9 les deseamos un feliz día. ¡Qué lindo! ¿Viste que te dije, Franco? ¡Cómo me encanta! ¡La discoteca del amor, señores! Bien, pese a que toda la vida fue un amargo. Pero este momento es un momento clave, Lopilato. En la discoteca pasa de todo. Si no bailás, podés hablar. Y si no te escuchás, porque la música está muy alta, te podés tocar, te podés manosear, pasan tomando nota, les estamos dando ideas para este momento extraordinario. Así que, ¿qué te parece si invitamos a la primer pareja, Micaela y Camilo? ¡Vengan a la discoteca del amor! ¡Iba! ¡Iba! ¿Cómo dices? ¡Vengan! ¡Vengan para acá! ¡Vení Camilo! ¡Vení el bailar! ¡Vení Camilo! ¡Adelante, Micaela! ¡Camilo, Mica! Bueno, ya saben. Tienen 50 segundos, 50 segundos para hacer lo que quieran. Bailen, charles. Y nosotros les vamos a ir cambiando la música. Vosotros somos los tarjeteros. Vamos a ir cambiando la música. Van a tener bachata, cuarteto, van a tener de todo. ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta bailar. ¡A la una, a las dos! ¡Discoteca del amor! Bueno, ¿cómo ven los días de eso? ¿Te gusta la cumbia? ¿Te gusta la cumbia? Estoy aprendiendo. ¿Ah, qué? Sí, porque soy de Venezuela. ¿Y qué te gusta? Y nada, escucho un poco de pedetón, de salsa, merengue, bachata, pero me gusta la cumbia. ¿Y de Argentina? ¿Y de Argentina? ¿Y de Argentina está como...? Me encanta. Me encanta. Para los venezolanos, me gusta la cumbia. Pero volumen, falta volumen. ¡Ahí está! ¡Te quiero ver ahora! ¡A la realidad, hermano! La bachata no se lo siente. La bachata se baila mucho en Venezuela, ¿no? Y va por acá. Camilo. Y así me suenan cancioncitas de amor. Mirá, mirá cómo la baila. Mirá cómo baila Camilo. Qué grande, grande. Ya ves, una cosa. ¡Tam, tam, tam! Es tipo americano. ¿Tam, tam, tam, tam? ¿Tam, tam, tam, tam? ¿Tam, tam, 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 tam? ¿Tam, tam, 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 tam? ¡Uh! ¡Y hace cuánto que no bailas un lento! ¡Dios mío! ¡Bong! ¡Fierro milagre! ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? Bien, bien, bien. En el lento me dejaron un poquito con algo. Y como que, ¿no? ¿Estás chiquitito? ¿Ahí? Está bien. Era como más... Está bien, no pásala. Poco a poco, poco a poco. Daniel Ol, te pasen por acá. Camilo por acá. Muy buena, Camilo. Ahora vamos a la segunda pareja. El segundo flechazo. Muriel. Y Jorge, vengan para acá. Vengan para acá. Bienvenida, Muriel. Ay, gracias. Te dejo pasar. Te dejo pasar. Ay, una deuda. Ay, Jorjito, ¿cómo andás, papá? ¿Cómo estás? Bueno, ya saben. Hola, ¿cómo estás? Franco acá. Que pueden bailar, pueden hacer lo que quieran. Así que esto es la discoteca del amor. Ay, tiene una sonrisa, Jorge, increíble. Está feliz. Lo hace de que yo... Y él, párate, ¿eh? Él anima a fiestas infantiles. Tiene que ser feliz. Señoras y señores, 30 segundos. Ahora. Intento volar, pero no te voy a las... Se me quedaron las cosas en tu cama. Que siento que este tiempo se me escapa. Esto sigue, ¿eh? Ella es buena bailadina. Ella es buena bailadina. No, 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 no. Estaba muy cerca. Estaba muy cerca. Estaba muy cerca. Bueno, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Yo no puedo creer. ¡Ey, Cortezón! Este enamorado. Vamos, dice. Tira por el aire. Vengan por acá. ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? Genial, excelente. Yo lo vi muy bien en el lento. Tiene una manera de sacar cola. Enseñame a sacar cola. Baila muy bien, muy bien. Pará, ¿te tira un dato? ¿Te tira un dato? Ella hace pull dance. Ay, claro. Tiene que ver con tu práctica del baile del caño. No, no. Creo que es más que tengo la columna en video doblada. Y se puede parar. Bueno, ¿podemos ver algo acá? No, no, acá me dicen que no. No, 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 no. Chicos, no, 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 no. Después lo vamos a hacer. Yo voy a hacer de caño, no te preocupes. Ahora vamos con Mariana y Lautaro. Vení para acá. Vení para acá. Bravo, Mariana. A ver, Lautaro, yo quería pedir esto. Adelante. Bienvenido al disco. No, una cabeza. Va bien, va bien. Qué grandote que yo, Lautaro. Igual la película te está ayudando ahora. ¿Sí? ¿Estás preparado? ¿Están preparados? Ya saben, tienen 50, 50 segundos, tiempo en el aire. ¡Ya! Siento que fluye, que es divertido, que la música un poco nos lleva. ¿Está bien? ¿Y siempre venís por acá? Sí, sí, a vos te gusta bailar, por lo que veo. Sí, me encanta bailar. Bailo todo en los 80. Eso es una botas. Sí, sí, ah, bueno, está bien. Está bueno. No tengo que separar, chicos. No tengo que separar, chicos. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. ¿Cómo se sintieron? Bien, bien, bueno. Fue divertido. ¿Sí, me divertí? Sí, me divertí. ¿Tuviste problema con el techo o no? No, no, está bien. Alto para personas altas. Quédate el altar, Bení. Este programa no discrimina, me gusta. No, olvidate. Los pilatos, no me gusta que se pares a la gente. Te pone incómodo que la gente se acerque. Yo te explico, yo te explico. Lo que pasa es que no se les ve la cara, el rostro. Entonces yo, viste, se tapan así y vamos a... No va a haber flechazo posible si seguís distanciando tanto la gente. No, creo que en este programa vamos a tener flechazos por todas partes. Y ahora sí. Llegó el momento del programa donde tengo que decir que se viene el flechazo final. Tendremos coincidencias, no tendremos coincidencias. Lo que sí les voy a pedir a las señoritas que se den vuelta, por favor. Dense vuelta. Miren lo que es el mobiliario, ¿no, Franco? Ay, no, no. Miren los corazones flechados, hermosos. Propio del amor, un lujo propio del amor. Ya se dieron vuelta las tres. Ay, ay, ay. Fibrón en mano. Agarraron el fibrón las tres rápidamente. Ahora anoten, anoten, anoten con quién, chicos. Ustedes también, el corazón manda. Ya saben, dicen que el corazón no es de piedra ni madera. Saben querer y olvidar a su manera. Anoten, anoten, anoten. Anoten, anoten. Ay, Franco, te juro que estoy muy nervioso, no quiero transmitir estos nervios. Es el momento de mayor tensión. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, Lautaro, querido. Lautaro, querido, fue con decisión. ¿Y? Camilo. ¿Va? Mirá vos, Camilo. Va, Messi. Mirá vos. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, señores, señores. Los lotos muy cancheros. Me encanta. Yo estoy mal y adiós que ustedes. Lautaro está dibujando mientras tanto, me parece. Aprovechó para dibujar. Me encanta. A ver, ¿puedo chumbear? A ver, Mica. Mirá vos. A ver, Muriel. Apa. Apa, Lala. Apa, Lala. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, este... Mientras tanto está la cara del perro de Mariana y la por la duda. Para asustar. Ahora les voy a pedir... Momento de tensión en el aire. Les voy a pedir a los chicos... Me sale muy conductor de televisión, ¿no? Les voy a pedir a los chicos... Que muestren sus flechazos. Opa, 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 opa. Por primera vez, uno que me gusta a mí, gusta de mí. Estoy como impactada. Porque siempre yo tiro, 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 cero. Y me gustaba... No, me gustaba... Y por primera vez es como que coincidí. Ya me... Es una victoria. Bueno, se puede decir que está bueno. Se puede decir que estamos en una situación semi-ideal, Darío. Semi-ideal. Semi-ideal. Y veo un corazoncito en la pizarra y me pareció un detalle muy tierno. Señoritas, es importante decirles antes. Si ustedes no eligieron a nadie, ahora es el momento de levantarse e irse del programa y participar, quien te dice, en otra ocasión. Todas eligieron. Bueno, muy bien. Ahora... Darío... Es muy bueno. Mirá a Lautaro. Corazoncito con Dalí. Te quiero, Darío. Te quiero darme, Lautaro. Tengo que ser el padrino. No, escuchá, si se llega a dar. Ahora, señoritas, voy a empezar con Lautaro. Lautaro, querido. Qué momento. Señoritas, qué momento. ¿Estás nervioso? Un poquito. Tranquilo, estoy más nervioso yo que vos. Lautaro, ¿querés saber si alguna de las chicas te eligió? Sí, lo quiero saber. Yo también. Señoritas, ¿quién de ustedes eligió a Lautaro? ¡Oh! ¡Fechazo! Pero qué fechazo. Felicidad me invade. Fue en la discoteca del amor. Yo lo vi. Yo lo vi en la discoteca del amor. Era clarísimo. Decime que esto no es un sueño. Qué bárbaro. Eran cuerpos que se entendían. Ahora, mirá cómo estoy. Mirá, Camilo. ¿Estás nervioso, Camilo? Un poco, un poco. ¿Un poquito nervioso? Sí. Camilo. Dígame. ¿Vos querés saber si alguna de las dos señoritas que están dando vueltas te eligió a vos? Sí, obvio. ¿La llevarías a andar en moto, Camilo? Claro. Sí, sí. No faltaría. Señoritas, ¿quién de ustedes eligió a Camilo? Dense vuelta ahora. Tengo muchas ganas de que me elija a Mica. Me encantaría. ¡Doy! ¡Vamos! ¡Vamos! Micaela. Elija a Camilo. Increíble. Es bárbaro. Ahora, esto es bárbaro. Esto es una fábrica de amor. Recordemos. Exactamente. Qué calor, ¿eh? Ahora, para recordemos, tenemos dos flechazos. Sí. Dos flechazos. ¿Tendremos tres? Porque acá hay un tema. Porque por ahí ella puso otro nombre. Eligió a sí misma. Claro. O por ahí puso a Camilo. Claro. O por ahí puso a Lautaro. Capaz. No está todo regalado acá. No está todo dicho. No puso nadie. Regalar no regalamos nada. Nada. ¿Estás preparado para saber? Estoy preparado. Espero que se dé vuelta. Si no me elije, va a ser un bajón. Muriel, date vuelta. Está difícil. ¡Sí! Estoy súper contento. ¡Tres flechazos! ¡Tres flechazos, señores y señores! Pero hay que desempatar. Es verdad. Hay que desempatar. Porque acá hay plata, como en la vida, hay amor y hay plata y mejor si hay plata, pero hay que desempatar porque no tenemos para las tres parejas, no hay para los tres flechazos. Me encantó. Gracias por confiar en nosotros, la verdad, chicos. Pero es verdad, tiene razón, Franco. Hay que desempatar. Porque solamente una pareja se va a llevar esos 50 mil pesos siempre y cuando se dé un beso por 30 segundos. ¿Cómo venimos? Un beso por 30 segundos con músculo, con lengua, con pasión, con tu propia historia, con tu casa adentro de la boca. Tengo mucha ganas de besarla, sobre todo desde la parte del baile. Hay que jugar a desempatar. ¿Cómo? ¿De qué se trata? Antes. Bueno, tienen que responder ellos con un corazón verde o con un corazón rojo. Y por supuesto, a mayor cantidad de coincidencias no van a ver el uno la respuesta del otro. Sí. Nosotros vamos a decir cuántas coincidencias tienen respecto de temas que son peligrosos, los pilatos. Temas que son temas linítrofes siempre en las parejas. Van a tener que jugar las tres, efectivamente, y bueno, y ahí resolveremos qué pareja tiene la mayor cantidad de coincidencias y en ese caso entonces accede al beso. Antes se sacará la máscara a ella, se besarán por 30 segundos y recién ahí baja del firmamento el dinero. O sea, verde sí, rojo no. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Exactamente. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con unas preguntas. Camilo, date vuelta. Date vuelta, Camilo. Ahí está. ¿Estás bien? Sí. ¿Viste cómo? Está buenísimo. ¿Le ponen motor a esto? ¿Sabes cómo vuela? No, escuchá. Vamos con las coincidencias. Bueno, chicos, ahora comenzamos con el desempate. Tienen 30 segundos para responder. A partir de ahora. ¿Aceptarías una relación abierta? ¿Serías parte de un trío? ¿Mirás películas eróticas? ¿Juguetes durante el sexo? ¿Aceptás una previa por celular? ¿Besos bien húmedos? ¿Cucharita después del sexo? ¿Dos más la iniciativa? ¿Luz prendida en el sexo? ¿Te gustan los masajes con aceites? ¿Ropa interior erótica? ¿Sexo en lugares extraños? ¿Tiempo? ¿Cuántas coincidencias tuvimos? Bueno, vamos, vamos al segundo. A la segunda pareja. Muriel y Jorge. Quiero ganar y quiero en el momento del beso. A la una, a las dos, a las tres, tiempo en el aire. ¿Tareas domésticas compartidas? ¿Te arrepentís de haber tenido sexo con alguien? ¿Probarías con lecería erótica? ¿Te descubrieron teniendo sexo? ¿A la hora de dormir mejor desnudo? ¿Te interesa el sexo tántrico? ¿Engañaste a alguna de tus parejas? ¿Harías cualquier cosa por amor? ¿Sexo sin amor? ¿Probaste posturas del Kamasutra en la intimidad? ¿Mejor con música? ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Me muero de ganas de que haya coincidencia porque me gustaría besarla y tener una cita con ella. Última pareja. Lautaro, querido. Ahora te vamos a dar los corazones. Marianela y Lautaro. Te damos los corazones. Mirá qué grande nuestro parisino. Ahí está. Tíganme para allá. Y siguen sin llevarme a París. Me dijeron que son parisinos mudos, pero bueno. Pará, me dice momento de seriedad, no puedo, perdón. Ahora sí, momento de seriedad. Franco. Sí. Cuando vos quieras. ¿Pero baste una relación abierta? ¿Te fueron infiel? ¿Crees en el amor a primera vista? ¿Sexo en la primera cita? ¿Mandar fotos para la previa? ¿Sexo con alguien que no te atrae? ¿Desayuno en la cama? ¿Sos supersticiosa? ¿Sos supersticioso? ¿Te llevas las botecitas de shampoo de los hoteles? ¿Sexo en el auto? ¿Te bañas todos los días? ¿Un poco de alcohol en la previa? ¿Listo? ¡Tiempo! Me siento muy cómoda con las preguntas. Me divierto. Y quiero decirles que ganó la primer pareja, el primer flechazo. Micaela y Camilo, vengan acá, la primer pareja. Micaela y Camilo ganaron. Gracias por venir a participar a todos. En serio, si lo quieren hacer, lo pueden volver a hacer. Ya saben, los esperamos, Jorge. Te esperamos, Marianela. Muriel, te esperamos. Te esperamos, Lautaro. Pero ellos tuvieron la mayor coincidencia del semáforo del día de hoy. Bueno, ahora sí, señores y señores. Vamos a lo que vinimos. Esto es así. Llegó el momento. Ay, Dios mío. Si tú te ríes, yo me río. Acá le tenés que sacar la careta. ¿Querés que te la saque Camilo la careta? Como quiera. ¿Camilo, se la querés sacar? Sí, me animo. Bueno, ahora le tenés que sacar la careta. Y después deciden lo del beso. Me lo van a contar. ¿Me besará? ¿No me besará? ¿Será un beso apasionado? ¿No lo será? ¿Lo hará por la plata? ¿Lo hará porque le parezco linda? ¿Por qué? Pero ya va. ¿Lo decido y te lo cuento o lo decido y lo hago? Lo vamos armando. Lo vamos armando. Dale, le quito la careta y hablamos. Primero, sacale la careta ya, Camilo. Realmente me imaginaba que era bastante linda. Ya un poco le había visto entre la máscara a los labios. Ok. Hay anas, ¿no? Sí. Pregunté a alguien. ¿Te puedo dar un beso? Sí. Sí. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Lo piloto! ¡Esto es un éxito! Las manos, las manos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma de la boca! Las manos de Camilo no paran. ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Mara basta! ¡Para basta! Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Está rico, quiero seguirlo Baja la mano un poco, no sé si esto está bien Se ganaron 50 mil pesos A ustedes les digo, nos vemos mañana, gracias por venir a participar Se ganaron esos 50 mil y el amor Y si estás en casa y te querés anotar, ya lo sabés www.el9.com.ar Se van a venir más besos, yo creo que el beso conectó demasiado Esto fue Flechazo Amor es junto, ¿dónde estás? Franco, ahí voy Vení para acá ¡Chau, chau, chau, chau!